hay alguien, la madre, ya me agarraron prendiendo el vicio el chiste no es que me agarren prendiendo el vicio, sino ya fumando porque aunque no lo crean estos instantes que se pierden son valiosísimos este tiempo aire es una cosa terrible pero bueno, entonces me deberá prender un cigarro es que no lo van a creer pero el cigarro es el que sabe y aquí vamos a platicar hoy de una cosa que ya me dio he chismeado con ustedes se los enseñé la vez pasada en el serie y ahora miren, debutó miren que chulada la página de cortes miren quítense las chinguiñas ahorita platicamos de esto vamos a platicar de esto y con nosotros está Francisco de la Mora iba a decir que pase el desgraciado por eso este otro programa es la doctora Laura Oso y ustedes me dirán ¿por qué Francisco está en un lugar medio lúgubre con las lámparas prendidas en Londres? él sí, sí, es fifí o sea, él sí, sí, sí es de otra categoría no es como su servilleta que puros ángeles azules para la gente guapa de Iztapalapa Francisco ¿cómo estás? bienvenido bien llegado muchísimas gracias José Luis ¿cómo estás por allá? a todo dar oye, ¿hace frío en Londres? ahorita está haciendo muchísimo frío es que hay norte en Veracruz exactamente es lo que oí hay norte en Veracruz ya les pegó a ustedes también bueno, pues ya ni modo no, pero ya, ya va a ser serio déjate riendo porque de verdad me tientas y no sabes lo que puede pasar me disperso automáticamente no, ya, se acabó el norte de Veracruz ya no hay norte en Veracruz ya no hay norte les aviso aquí a los del Weather Channel exacto, avísales que hay norte en Veracruz y por eso están tan amolados oye, fíjate que esto que está aquí es una novela gráfica dedicada a Frida lo cual es todo un reto y es un reto de entrada porque vamos si hay un personaje que hemos explorado de a de veras desde todos los puntos de vista ha sido Frida vamos hay libros dedicados a sus rebosos y no estoy cotorreando el punto es muy en serio lo que estoy diciendo al clóset de Frida hay vamos está por supuesto el clásico de Hayden Herrera que yo creo que es un libro muy superado a pesar de las del tiempo que ha pasado no, no, no no lo ha sobrevivido también el de Hayden vamos acaba de publicar la obra total de Frida en un libro que te lo venden junto con un esclavo africano para que lo carguen el lomo y tú lo puedas ver porque es un volumen está caro y está caro aparte ese es un buen regalo que me pueden hacer que te pueden hacer pueden mandar dos uno lo mandan a Londres está más cerca de la sucursal de Alemania y otro lo mandan para esta palabra no, yo voy a México en Navidad entonces para que los que me estén oyendo ya saben ah, ya saben ahí lo pueden dejar oye esto es un desplante mira, te voy a contar cuéntame el desplante desde hace muchos años hace como seis años empecé a trabajar la vida de no de Frida sino de Diego y hicimos una novela gráfica que acaba de salir publicada aquí en Inglaterra te la voy a enseñar sobre Diego Rivera es un libro muy bonito que no dibujé yo que dibujó mi compadre José Luis Pescador que ha trabajado en algunos otros proyectos sobre sobre Diego y es toda su vida y cuando estaba ya terminando bueno, ya había terminado el libro de Diego hace un par de años que ya solo faltaba el tema de la edición y todo el proceso de impresión me contactó Sara a quien tú conoces dice sí que compartimos editora compartimos editora exactamente la editora del Equilibrista me contactó porque ella tenía ganas de hacer un libro que fuera para un público joven para la Casa Azul y a mí me encantó la idea entonces estuvimos platicando esto fue en 2019 en julio del 2019 estuvimos platicando de cómo enfrentarlo y después pues se nos vino el mundo encima porque hacer estos libros requiere mucho tiempo mucho trabajo y son caros son caros en términos de tiempo porque hay que dibujar y dibujar toma muchísimo tiempo etcétera etcétera el chiste es que no no encontrábamos la manera de financiarlo hasta que y voy a agradecerle al Fonca este y a la gente que está atrás de estas convocatorias el Fonca sacó una convocatoria nueva en 2019 para proyectos infantiles sí le hablé a Sara esto fue dos semanas antes de que empezara todo el tema del COVID le dije hay que meterla no sé qué Sara se movió como loca para conseguir las cartas de aceptación del museo y de la gente atrás del tema de los derechos de Frida conseguimos todo metimos la propuesta y aceptaron el proyecto en el Fonca entonces nos dieron este apoyo económico y con ese apoyo yo me aventé en la investigación que ya tenía avanzada por el libro de Diego y el guión y bueno evidentemente las ilustraciones de este librito y es un libro pensado para un público más joven no lo voy a decir infantil porque porque no porque este libro lo puede leer quien sea pero sí está más enfocado a que lo pueda agarrar un lector nobel y este y bueno pues lo lo sacamos hace ¿qué será? un mes cachito unas cuatro semanas y este ahora está en las librerías y estamos muy emocionados ahora ¿cómo es tu Frida? a diferencia de las otras Fridas ¿cómo la viste? ¿cómo la sentiste? porque es un personaje absolutamente mítico es lo que acaba pasando a mí me pasó una cosa muy interesante yo como tú ya le dijiste bien aquí a toda la la banda que nos está oyendo yo vivo en Inglaterra desde hace ocho años y gran parte de esos años he trabajado la vida de Diego Rivera yo estaba como muy interesado y cuando la gente me pregunta ¿qué te dedicas? les cuento ah estoy escribiendo una biografía ¿de quién no? pues Diego Rivera me voltean a ver con cara de no tengo ni idea quién es ¿sabes quién es Frida Kahlo? sí ah pues era su esposo durante muchos años mi Frida fue pues como la conexión que tenía el mundo con el personaje que yo estaba trabajando y bueno pues es impresionante ¿no? es como como esta avalancha de Frida que se vino en el mundo y todo el mundo la tenía la tiene pues en en una u otra manera como como un como un ícono como como una bandera y luego pues trabajé mucho a Diego porque pues toda la parte de Diego antes de Frida es riquísima y tuvo dos esposas antes de Frida y hijos y hizo y deshizo hizo cantidad de desmadres y hasta que la conoció y y no es hasta el capítulo cinco del libro de Diego que aparece Frida ¿no? y de repente Frida aparece en el capítulo y me di cuenta que pues que tiene una fuerza voraz y se empezó a comer al personaje está hasta estoy ahorita contándoles el otro libro pero en el epílogo del libro de Diego Frida ya 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 murió Diego está ya enfermo con cáncer y es lo que lo que construí fue una escena en donde cuando cuando Diego lleva las cenizas a la casa azul a donde están ahora se mete al baño al baño de Frida a ese baño que estuvo cerrado durante cincuenta años y se encuentra Frida ¿no? o al fantasma de Frida como tú lo quieras llamar ¿no? al espiritasma diga al espiritasma de Frida ¿no? y se encuentra Frida que está bañándose en su en su tina en esta tina que fotografió Graciela Iturbide en aquel libro sí tan bonito este y empiezan a platicar y y Diego le cuenta que tiene cáncer que se viene al número de soviética a tratar que está asustado que al final lo que lo que lo que lo que yo puse ahí que pues es completamente es la única parte que realmente estoy inventando de Diego porque todo lo demás está basado en una u otra biografía aunque todas sean mentiras pero son mentiras que no él está documentada la mentira está documentada su mentira pero no es mía la única mentira que yo conté que me parece una mentira real es que la última página del otro libro es Diego pidiéndole perdón a Frida a lo que Frida le contesta no le contesta nada al perdón y solamente le contesta por favor cierra la puerta y déjala cerrada a 50 años ¡Oh! ¡Qué gran final! Exacto entonces el este el el cuando acaba el libro pues me di cuenta que que pues que sí que aunque sean pocas páginas al final aunque no sea el grueso de la novela pues Frida es es un personaje fuertísimo que que se que se que se comió toda esa parte y me encantó entonces cuando dibujé a a la a la a la a la Frida para niños que además fue un proceso completamente distinto porque el libro de Diego no lo dibujé yo solamente lo escribí yo y lo dibujó mi 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 compañero pescador pues empecé a dibujar esta Frida que es más mía porque si ustedes ven pues pues el el dibujo es distinto ¿no? este absolutamente y este y empecé a hacer a mi propia Frida y y me encantó me encantó esa Frida niña que le pude contar a el libro está dedicado a mi hijo este pero además sí bueno ahí está ahí está ya grande ahí está pero pero toda esa parte al principio de la Frida niña me 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 encanta y es muy bonita el guión escribí el guión primero y se lo mandé a mi sobrina mi sobrina Irene Irene tiene yo creo que 10 años 11 y Irene fue la primera lectora del libro yo estaba muy interesado en que en que en que Irene lo entendiera y le gustara porque estaba escribiendo un libro para niños y ella fue pues la la catadora de ese guión lo leyó imagínate lo leyó en guión se tuvo que imaginar las imágenes y las viñetas me mandó todos sus comentarios me regañó cuando puse groserías cosas que uno no piensa cuando está escribiendo un un libro que bueno que Frida era súper pelada sí no 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 era impresentable sonrojaba a los pepenadores sonrojaba el primero que se le acercaba y bueno pues traté de de no enfocarme en eso no en esa parte sino en otra parte que para mí es la más importante luego el libro está dedicado a mi hijo mi hijo Martín que este que pues que tiene una disability una discapacidad y para mí esa Frida que también tiene una discapacidad es 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 fuertísima es un personaje entrañable que pues que que me ayuda a a ver que que como dice la dedicatoria hay otros mundos posibles en donde puede vivir esa Frida pero también mi hijo pero también todas esas personas que están enfrentando un caso similar entonces la Frida que que habla o que o que muestra su discapacidad me encanta también me parece fuertísima sí en eso estaría yo absolutamente de acuerdo contigo es 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 la la Frida más poderosa oye hay dos cosas que me llamaron mucho la atención uno de tu dibujo y otra de tu paleta ¿con qué quieres que empiece? ¿con paleta o con dibujo? con dibujo por favor tus tomas en picada y en contrapicada no tienen abuela para decirlo clarito aunque ahorita me regañe tu sobrina iba a decir no tienen madre pero tu sobrina que va a ver esto va a decir y ese patán que te entrevistó ¿quién diablos es? no no Irene te pido una disculpa no ¿por qué? no a Irene mi sobrina porque vamos a decir groserías ah bueno ah bueno 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 me encanta ya ya una vez disculpado por el tío me vale una riata no está buenísimo mira yo creo que las tomas picadas las debo a mi papá que es arquitecto que es un gran dibujante también yo aprendí perspectiva en su despacho o con él cuando dibujaba y y dibuja muy bien y esa parte a mí no o sea como que esa parte no se me complica mucho la toma la toma picada las perspectivas la lo que se me complica un poco más y y requiere muchísimo esfuerzo para mí son los cuerpos los movimientos de los cuerpos los rostros es todo un tema más difícil pero pero bueno este la verdad es que ahora hay como trabajo en ahorita si quieres entramos a lo de la paleta pero como trabajo en un este lo que hago yo es dibujar en papel a lápiz a lápiz entonces hay un un este un boceto que hago a lápiz después el boceto lo convierto en un dibujo tal cual en una en una hoja grande de de este mira te puedo enseñar uno que estoy haciendo ahorita para ay a ver esta si este es trabajo aquí para un periódico inglés entonces este digamos sería el el dibujo a lápiz ajá y después cuando ya acabo esa parte este lo paso a al ipad ajá y en el ipad lo que hago es este digamos pongo la tinta y el color ajá que son tinta y color digitales este vas afinando trazo también y puedo afinar trazo entonces ahorita no sé si se alcanza a ver la luz pero ese es el el mismo dibujo ya empezando el color antes que fíjense en el color que está en el ipad porque tiene que ver con la pintura con lo que voy a preguntar échenle un ojo porque ahorita ya me cayó todavía más el 20 ahí sería sería la 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 fórmula que en que yo trabajo entonces como como trabajo en el ipad el ipad te permite lo que es muy este bueno del ipad porque yo no aunque fui a la escuela de artes plásticas de la unam no tengo una formación clásica en dibujo soy más como autodidacta entonces te permite mucho equivocarte y borrar y no hay tanto problema no este aquí están las este las páginas de fría no se alcanza a ver nada va no da mucho charol da mucho charol tiene una luz como para meterse una gruta son 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 verdaderamente fuertes las luces del ipad siempre es una es una lata pero a ver si le bajo aquí la la pantalla mejor un poquito pero bueno así así están construidas todas las páginas del libro y después ya estas páginas del ipad las paso a a photoshop y ahí las acomodo las las pongo arriba y abajo y de photoshop las paso a otro programa que se llama indesign seguro y ahí hago los textos sí sí eso está muy bien ahora una cosa que me encantó a mí fue el color a diferencia de lo que nos acabas de mostrar que parecían colores vivísimos 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 el el color aquí es muy muy en marrón muy en café muy 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 oscurito lo cual me encantó te agradezco mucho no sé si te lo propusiste así o no esa es mi duda en sí yo siempre la época era así no había fotos de 100 watts para acabar pronto exacto yo tengo la idea de que de que hasta 1920 el mundo era en blanco y negro entonces ya el color lo inventó este mexicano ¿cómo se llama? el mismo que lo que lo que lo puso en la tele camarena camarena él inventó el color pero no sólo para la tele sino para la vida para la vida antes de camarena todo era en blanco y negro y algunas algunas cosas se veían en sepia sí pero nada más y este y sí pues como que mi paleta de color siempre ha sido un poco hacia eso hacia los ocres a los cafés a los grises no 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 muy vivo ¿no? este el otro que viste ahorita lo veías más vivo porque había un árbol ahí que estaba ganando mucha luz y además en el iPad siempre todo se ve mucho más mucho más vivo ¿no? y traes la luz al revés digo perdón que lo diga así pero pero es un hecho sí también la luz acá la reflejas ya en la pantalla lo ves en tele que es más pues más más importante trabajar en esto significa también explorar el mundo es una exploración en el mundo tu dibujo de la casa que les hace la casa estudio que les hace o Gorman por ejemplo es 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 absolutamente fidedigno lo que pasa en la casa azul es absolutamente fidedigno todos los espacios que están construidos en el libro son verdaderamente idénticos incluso la entrada a San Ildefonso es ocurre lo mismo sí ese dibujo de San Ildefonso me tomó me tomó mucho tiempo pero ¿sabes lo que pasa con con los cómics? que es un poco lo que te permite el cine pero en el cómic es todavía mucho más fácil es que puedes de verdad ir a donde tú quieras en el cine también podrías pero cuesta muchísimo dinero pero en un cómic tú puedes hacer la escena que quieras y cuesta lo mismo que la escena que la escena más sencilla que la escena de dos personajes platicando en una casa de hecho hasta cuesta más trabajo hacer a los mismos personajes sentados platicando porque les tienes que cambiar porque te aburres de dibujarlos pero en cambio no sé si dibujas la puerta de San Ildefonso la puedes dibujar desde donde quieras y no necesitas contratar una grúa y no necesitas solamente necesitas entender un poquito de perspectiva y que te salga bien el dibujo y puedes hacer lo que sea y lo mismo pasa con los cómics históricos toda la información de Frida es pública es la persona más pública del mundo o sea está ahí hay cientos de libros le fascinaba fotografiarse entonces referencias hay muchísimas hay puntos de vista de todo tipo en foto y en libros escritos está la la biografía de Hayden Herrera que es como sigue siendo como la la biografía autorizada digamos es como la madre de todas las biografías como la madre de todas las biografías pero también está no sé la 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 Frida íntima de de su sobrina sí de la hija de Cristina este es otra mirada es la otra parte ¿no? que cuenta pues este es un poco esta parte de la hermana que es una relación increíble también ¿no? la de Frida con Cristina 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 fue amante de Diego ¿no? y eso siempre le mete ruido al chicharrón eso le le rompió el corazón a la pobre Frida que pues que sí sufrió un poco ¿no? con este con este canijo que pues que fue y se metió con su hermana pero y eso sí aparece en el libro ¿no? me pareció que era importante que que los lectores jóvenes vieran esa parte también ¿no? porque es es un es un cliché pero es un cliché real muy mexicano del macho este cabroncete que que tiene como esta cosa de yo puedo hacer lo que yo quiera porque soy el hombre y aquí mi chicharrón estruena ¿no? y la pobre Frida pues sufrió terriblemente con con ese amor porque Diego tuvo muchas amantes y Frida también tuvo tuvo muchas amantes pero ese en concreto ¿por qué te metes con la hermana? ¿no? es como y es como no se vale o sea está bueno el encaje pero no tan ancho exacto eso sí está prohibido ¿no? o sea no, 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 no eso no se vale incluso yo hace nada que estaba yo revisando un libro que creo que no circuló mucho sobre Diego el que escribió Marte R. Gómez que era uno de sus cuates que encarga a los murales de Chapingo en realidad y es un libro dedicado a las mujeres de Diego era un inédito que él había guardado y estuve revisando algunas cosas de de la visita de Arto aquí a México y la relación que te pintan es verdaderamente escalofriante de no deseársela a nadie o sea no te cases con Diego por favor o sea no, 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 no no hay razón tampoco andes con Trotsky no, no, no la parte que cuenta de André Breton sobre Trotsky que están aquí en México para firmar su manifiesto enésimo a mí me dejó frío hay un momento en que él cuenta cómo persigue Trotsky a Frida y a su esposa para que no fumen pero no porque sea malo sino porque es contrarrevolucionario tú dices señor perdón que se lo diga esto no es contrarrevolucionario es sabroso se lo dice el fumador luego hay otra escena donde Marte cuenta la boda que la cuenta absolutamente diferente de Lupe Marín y termina cuando llegas a casa y Frida empieza a llorar diciendo la madre con quien me vine a casar yo me hubiera casado con Gómez Arias que era redescente no con esta bestia peluda pero Gómez Arias no quiso pobre Frida ella se hubiera querido casar con él pero si Gómez Arias se hace para atrás pero quién sabe si Frida hubiera sido Frida sin tener a Diego al lado de todos modos o sea yo no defiendo a Diego para nada pero pero también hay una parte de Diego súper generosa con la familia fue increíblemente generoso les ayudó a pagar la casa los dejó vivir ahí después volvió a ayudarles hacia el final de la vida del papá no sé Diego siempre tuvo la casa y el corazón abierto yo creo a todo mundo a todo mundo recibía y después pues sí tenía esta parte como terrible de ser ese hombre que no tenía límites en ningún sentido en cómo trabajaba en cómo tenía amantes en cómo comía en cómo tomaba todo era así pero bueno regresando un poco a lo que te quería decir es yo no leí esa biografía me encantaría que me la pasaras cuando cuando te vea pero tengo otro libro también de las amantes de Diego Rivera pero lo que te quería decir es que la relación con la hermana aún teniendo este pequeño accidente en donde son amantes Diego y ella es la relación desde mi punto de vista más constante en la vida de Frida es la persona que siempre estuvo ahí toda la vida estuvo ahí y al final también es interesante que la final cuando Frida muere en la casa ya muy enferma y que realmente la que la cuida es ella no Diego aunque Diego está muy cerca Diego está ahí vive ahí pero se va todo el día porque no puede verla sufrir así pues es esa esa imagen de la hermana cuidando a la hermana a mí me parece súper bonita y tiene mucho de lo mexicano ¿no? de esa parte familiar en donde lo dejas todo por tu hermano por tu mamá por tu familia y ahí estás ¿no? y a mí me parece increíble me encanta esa relación ¿no? sí ahora si tú ves las otras mujeres de Diego también la pasan requite mal por ejemplo Lupe Marín no pobre Lupe la pasan absolutamente olvidado y está en el cajón de los trevejos y vamos no vamos la pasó igual de mal que Frida Kahlo lo que pasa es que ella tuvo más aguante creo que la pasó peor que Frida ¿no? porque no sé yo Frida tenía la pintura sí y Lupe no sé tenía cuesta Lupe tenía cuesta que que era muy decente pero creo que no ganaba ni 40 centavos con sus poemas no nada por él nunca ganó creo que más de 2 pesos no más de 2 pesos 2.50 cuando ya era para invitar a todos los cuates y si vamos a hablar de 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 relaciones Diego también tuvo un amorío con la hermana de Lupe sí no dejó una Paco Madre como por no dejó una Paco Madre y todas se las pasó por las armas Paco Madre sí no no pobrecita Lupe y es este no sé en la escena donde conoce Frida a Diego que la cuenta la cuenta de diferente manera tanto Frida como Diego pero es esta escena que está en el libro es muy bonita que que Diego está pintando los el su primer mural de Europa está pintando el mural justamente en Saniel de Afonso y y y tiene como modelos a a Lupe Marín sí y a Nahui Olin imagínate ese ahí este escenario increíble y y Frida se cuela ¿no? Frida que era súper este traviesa y echaba un desmadre espectacular en la prepa todavía todavía antes del accidente se cuela al auditorio a verlo pintar y llega Lupe Marín y la corre a gritos ¿no? de aquí no sé estúpida y este y este es la otra que tenía un hocico de carretonera esa también no 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 Lupe Marín sí bueno no 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 quiero que mi que mi sobrina lea el libro de de Diego Rivera porque mira aquí la tengo gritándole a Diego sí a la chingada a cogerte a no sé quién uy perdón perdón eso no pasó ¿eh? no no es que era era una carretonera una novelista de una sola obra la única la única y y el libro el por aquí lo tengo es un hito ah bueno no tiene tiene la única pero el que yo leí es este ah esa es mi vida esa es su vida ¿no? un río los riveras los riveras bueno sí Lupe también también la pasó mal pero 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 yo creo que Lupe tenía no sé este carácter fuerte de de mujer del norte que que podía más y Frida era un poquito más tímida más no sé ¿será por esa timidez que se convierte ella misma en un personaje? yo creo que sí ¿no? porque de alguna manera te disfrazas de 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 lo que no eres ¿no? y Frida Frida lo dice ¿no? sus 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 vestidos no solo eran una manera como de de hacerle un homenaje a la tradición de su madre y a y a la cultura este zapoteca pero pero también en una forma que eran unos unos vestidos muy grandes de ocultar toda esa parte que para ella era muy difícil que era su su discapacidad ¿no? su pierna su pierna chiquita hay una hay una hay un dibujo en el en el libro que 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 es un dibujo muy bonito de Frida que usaron en el museo para para la invitación o para el para la promoción de la de este de esta exposición de los vestidos que a mí me gusta mucho que es este 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 es el dibujo que hace la propia Frida que este que se llama las apariencias se engañan y y en ese dibujo bueno pues sale ella este con con su pierna chiquita y toda hecha mierda por el accidente y por la polio que tuvo de chiquita este y y ese vestido que la cubre pero pues el vestido realmente no la cubre pero si como tú dices o sea yo creo que hay hay esa parte tímida esa parte de Frida muy vulnerable que 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 disfraza de esta otra Frida la Frida de viva la vida la Frida grosera la Frida que siempre tenía una botella de tequila en la mano que se convierte en este personaje y es un personaje tan entrañable que ahora es uno de los personajes más reconocidos en el mundo claro y ahora Diego trabaja de esposo y ahora Diego trabaja de esposo y ni quien lo pele ese es un caso interesantísimo el otro día platicaba sobre Ana Hmatova y su esposo cuando Ana Hmatova empezaba a escribir el gran poeta ruso era el esposo el esposo el culiano trabaja de esposo de Ana Hmatova y se junta con Diego Rivera en el sindicato de esposos claro el sindicato de esposos desplazados estas mujeres verdaderamente monstruosas en el sentido del tamaño pues son como el gigante pero está padre porque hay otra parte de Frida que me cuesta más trabajo hablar de ella porque no es tan cercana a mí pero es la Frida feminista la Frida que le pega a esa parte de la vida que también ha hecho mucho bien tener una figura como ella que los héroes y que los mitos mexicanos empiecen a tener alguien así de fuerte que sea mujer me parece que vale mucho y que le hace mucho bien a ese mito mexicano y es justo el contrapunto del machismo exactamente es un contrapunto verdaderamente perfecto del machismo oye y que sigue viene Diego a México o no viene pues hay que hablar con Sara ahora vamos vamos a organizemos un mitin ahí en los rumbos de Chico Man para exigir la llegada de Diego a México que se ve más esbelto y por lo tanto es más barato son como cuatro pulgadas de ancho ya lo vi entonces es más fácil es más barato en términos de precio por página pero va a ser más caro no la idea si es sacar el libro de Diego en México pronto esperemos que el año que entra y y este y lo que sigue pues es este no sé estoy trabajando en proyectos completamente distintos estoy trabajando ahora un proyecto de cambio climático y y otro proyecto que estoy haciendo con José Luis Pescador que es esta persona que dibujó el libro de Diego Rivera y con el que he hecho otros libros estamos haciendo un libro sobre sobre todo el tema de Guatemala en este en los últimos 50 años y como enjuiciaron a te acuerdas al presidente Ríos Montt y lo juiciaron por genocida y lo y lo lo culparon de genocida al final no acabó en la cárcel acabó muriendo fuera pero pero es un juicio súper importante y estamos trabajando eso también por por ahí es una adaptación de un podcast que se hizo en México que se llama La Advertencia y y pues en esas estamos estoy haciendo unas y otras eso está buenísimo pues muy bien ahora vamos a hacer el comercial señores pónganse el cubrebocas de atrás de bocas si no tienen cubrebocas se ponen una escafandra si no tienen una escafandra no se vayan a poner una bolsa de plástico porque se descarga la fregada pero escafandro cubrebocas y salen desaforados a la librería mira si no da no da charo y se compran media docena porque hay media docena ustedes se quedan con uno y cinco más se lo regalan a sus cuates van a tener en sus manos un libro verdaderamente padre una gran novela gráfica y tiene la ventaja como todas las novelas gráficas para los que son araganes tiene monitos entonces eso les puede ayudar eso les puede ayudar a los flojonazos que son para leer a los araganes a los araganes también les conviene entonces si ustedes tienen cinco parientes araganes que seguro los juntamos en este país no es mucho problema se compran seis una por ustedes cinco pasos de estos y por favor hay que regalarlo de navidad si es un gran regalo de navidad y a mí me mandan el grandote por favor este ya lo tengo a mí el grandote me duele el codo comprarme pero me lo pueden mandar no no creen que se los voy a se los voy a despreciar dos por favor porque Francisco viene en diciembre y quiere su librote de Tazgen que le dije Francisco fue un gustazo un gustazo platicar contigo y tenemos que repetirlo nada más que llegues para acá nada más que vaya y hablamos del otro libro del de Diego ándale y chismemos todo invitamos a Sara y cotorreamos el punto en un café ya está por lo que sea ya estamos pues te agradezco muchísimo no ni me digas por favor yo te agradezco más que puedas regalarnos cosas como estas gracias agradece más que yo lo que puedo hacer es nada pues abrazote y ustedes por favor no siguen no se hagan majes a correr a la librería acuérdense del mensaje lo importante es que vayan a la librería para que demuestren que lo que se debe de hacer en este país es descapitalizarse en ese tipo de lugares hay que hacerlo lo más importante entonces pórtense bien pórtete bien cuídense mucho y agua yo te aviso cuando se acabe el norte para que ya guardes la chamarra un abrazote gracias un abrazote bye bye